1922 en Teplit-Chonau, una partida disputada entre Maroxi con las piezas blancas y Tartacower con las piezas negras Inicia Maroxi con D4, Tartacower responde 6, continúa C4, F5 y se plantea la defensa holandesa por transposición Caballo C3 juega las blancas, Caballo F6 y Maroxi juega la conservadora A3 que probablemente tiene como idea prevenir alfil B4 Entonces Tartacower desarrolla su alfil por E7, Enroque priva al alfil de C1 de salir la gran diagonal Probablemente para poder tener opciones más por la casilla B2 y alcanzar la gran diagonal de A1 hasta H8 Las negras enrocan, alfil D3 juega Maroxi, D5 juega Tartacower, Caballo F3 juega las blancas C6 enroque y Caballazo en E4, Caballo E4, lo que se constituye ya este sistema en uno de muro de piedra Famosísimo también en la defensa holandesa, donde las negras esperan usar su fuerte posición del caballo Aquí en E4, para apoyar un ataque contra la posición del enroque del rey blanco Dama C2 juega las blancas, alfil D6 las negras B3, Caballo D7, alfil B2 como dijimos, era la idea Y aquí una jugada muy interesante y agresiva de Tartacower Torre F6 que busca sencillamente poder instalarse en una columna mucho más activa como la de H6 Y empezar a tocar junto con su alfil el peón de H2 de las blancas Torre del F al E1, Torre H6, G3 Dama F6, la dama empieza ya a activarse alfil F1 para venir a la defensa de su enroque G5, Tartacower empieza a mandar toda su artillería, sus peoncitos Sobre la posición del enroque de las blancas Torre del A al D1, G4, era que no Caballo por E4, juegan las blancas El inconveniente de esta jugada es que ahora las negras podrían tomar de F F por E4 Y la columna F va a ser un dolor de cabeza terrible para las blancas Porque va a abrirse de manera favorable para las negras Ahora bien, ¿qué pasa si se hubiese jugado simplemente Caballo D2? A la amenaza, ¿verdad? Simplemente hubiese seguido esto Maravillosa jugada Caballo por F2 Sacrificio de pieza, pero a cambio de qué? Rey por F2, toda esta tremenda continuación Torre por H2 y alfil G2 Otro sacrificio más espectacular Alfil por G3, jaque Y por supuesto, si Rey por G3 Dama H4 Ya la ventaja de las negras es aplastante, decisiva Y se le mete hasta la cocina al Rey Blanco Que está también posiblemente en una red de mate Pues bien, entonces Maroxi juega Caballo por E4 Se abre la columna como les dije F por E4 juega a las negras Caballo D2 Y aquí el primer golpe Torre por H2 El Rey debe aceptar El sacrificio Rey por H2 Pero es que la dama se mete Hasta más no poder En los terrenos De las blancas Dama por F2, jaque Rey H1 Caballo F6 El caballo viene a la fiesta Torre 2 ahuyentando a la dama Dama por G3 Simplemente juega Tartacower Caballo B1 Empieza a moverse el caballo Para poder Tal vez alguna idea De tener controlada Todo lo que es La segunda fila con dama y torre Caballo H5 Viene con gran maldad ese caballo Dama D2 Para poder apoyar el peón en E3 Alfil D7 Interesantísima jugada Libera la torre Para que pueda también Ejercer una inmensa presión Que es la última pieza De las negras Que falta que entre en acción Torre F2 Evitando esta idea Bueno Tartacower juega Dama H4, jaque Rey G1 Alfil G3 Tocando a la torre Y alfil C3 juegan Las blancas Por supuesto las blancas Ya deben empezar a retornar El material Debido a que si por ejemplo Se hubiese jugado Torre G2 Para evitar que nos comieran La calidad Las negras continuaban Con torre F8 Se adueñaban de la columna A dama E2 Torre F3 Y alfil C3 Alfil D6 Y alfil E1 Tocando por ejemplo A la dama Venía G3 Por favor Vean la indignidad De las piezas De los alfiles Sobre todo De las blancas Y a caballo D2 Para intentar ahuyentar Esa torre Seguía Un dama G4 Seguido por supuesto De maniobras Tales como Caballo G7 Seguido de caballo F5 Y la posición Está totalmente Favorable Para las negras Una posición ganadora Es así Que alfil G3 Simplemente devuelve Esta calidad Y juega alfil C3 Más bien entrega Algo de la calidad Porque sigue en ventaja Material Las blancas Pero con sus piezas Totalmente pasivas Alfil por F2 Jaque Dama por F2 Jaque Tartacower Por supuesto No debe cambiar Damas Está en inferioridad Material Y además Tiene toda la iniciativa G3 Dama G2 Torre F8 O sea Dueña de la columna F Tartacower Alfil E1 Maravillosa jugada Torre por F1 Jaque Un sacrificio De calidad Ahora Rey por F1 Y E5 Buenísima Que es lo que Se amenaza Se amenaza Directamente Alfil H3 Pinchando a la dama Entonces Maroxi Ve esta intención Juega Rey G1 Alfil G4 Tocando a la torre En D1 Y es que aquí Las blancas Juegan simplemente Alfil por G3 Ya que Las blancas No pueden sobrevivir A una jugada De Torre De 2 Por ejemplo Para intentar salvar la torre Debido a E por D4 Y a E por D4 Seguiría Miento Seguiría Alfil F3 Porque Bueno Si la dama Intenta de salir Verdad No ser zampada Viene un lindo Jaque mate Entonces Las blancas Entregan la torre Juegan Alfil por G3 Tartacower Juega Caballo por G3 Torre 1 Ahora si saca A la torre Caballo F5 La dama Esta tocando A la torre Verdad Ahora con esa jugada Descubierta de caballo Dama F2 Buscando ahí Cambio de damas Pero Tartacower Por supuesto No lo va a hacer Juega dama G5 Mantiene la iniciativa D por E5 Alfil F3 Jaque El jaque lo hace La dama Que está en G5 Señores A la descubierta Se viene una bonita Combinación Rey F1 Y a caballo G3 Maroxi Abandona ¿Por qué? Porque tiene Como una de las pocas Jugadas únicas Rey G1 Y a esto Caballo H1 Jaque Con la dama Decide la partida Porque sea que el rey Mueva A H2 O F1 Viene caballo Por F2 Y sería todo Un maravilloso partido Con un sacrificio Intuitivo Maravilloso Por parte de Tartacower Para abrir la posición Tremenda jugada La jugada 17 En específico Donde ofrece su torre Y de verdad El juicio que emitió Tartacower Es simplemente Ese rey está expuesto Yo hago algunos golpes tácticos Y le abro la posición De manera abrumadora Para mí Así que eso muchachos Espero que hayan disfrutado La partida Denle me gusta al video Compártanlo con sus amigos Suscríbanse a nuestro canal Por favor Y se pueden unir A nuestras redes sociales Específicamente Facebook y Twitter Y el Facebook Está en la descripción Del video Un abrazo grande Y se cuidan Chau chau